¡Es Gopangueros y dice! Y este se llama el bigote ¡Báilele! Y hasta el cielo pluma blanca ¡Eso son tus Gopangueros! Y esta es tu gente ¡Y arriba Tamaulipas! Voy con señores, quiero que sepan No hay problema, pero cuando te Me siento triste, preocupado Que pa' todos me siento el bigote En que señores, quiero que sepan No hay problema, pero grandote Me siento triste, preocupado Que pa' todos me siento el bigote Si como mango, me siento el bigote Si como melón, me siento el bigote Si como papaya, me siento el bigote Toma lo que coma, me siento el bigote ¡Y en el San Marcaso! A la señora Erika, a tu familia ¡A Marcia Pineda, hasta San Lázaro! Yo fue pensado quitarme el bigote No pa' todas dejarme patillas Con mi novia, aunque alejante Que rigote que le hace cosquilla Dios fue pensado quitarme el bigote No pa' todas dejarme patillas No mi novia, como alejante Que rigote que le hace cosquilla Satate en el baile Le hace cosquilla Lo decía en la cancha Le hace cosquilla Son Marcaso Le hace cosquilla Es un deseo Le hace cosquilla Oiga señores, quiero que sepan Tengo un problema para el granote Me siento triste, preocupado Oiga pa' todos, besos y el bigote Oiga señores, quiero que sepan Tengo un problema para el granote Me siento triste, preocupado Oiga pa' todos, besos y el bigote Como frijoles, besos y el bigote Así como asado, besos y el bigote Así como fideos, besos y el bigote Coman lo que coman, besos y el bigote Yo he pensado quitarme el bigote No no andastos, déjame empatía Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquilla Yo he pensado quitarme el bigote No andastos, déjame empatía Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquilla Saqué en la cancha, le hace cosquilla Te hace en el rancho, le hace cosquilla Más que en la tierra, le hace cosquilla Uy, pon que sea, le hace cosquilla Yo pa' empezando quitarme el bigote Los grandes son dejarme en patilla A mi novia, a mi alejado Yo pa' empezando quitarme el bigote Los grandes son dejarme en patilla A mi novia, a mi alejado Yo pa' el bigote que le hace cosquillas Allá en el río, le hace cosquillas Allá en la playa, le hace cosquillas Allá en el mar, le hace cosquillas Allá, allá, le hace cosquillas Solo para Erika Para Oscar, Rubo, para Silvia Y nos vamos Hasta el San Marcaso Ahí que eso se llama el bigote de las grabaciones De lo que nos dejara nuestro patrón Oscar Salazar, Plumma Blanca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video